Pues los síntomas que llegué a tener al principio del COVID fue mucha fiebre, mucha tos, escupía sangre, no podía respirar bien con la máscara. En cuanto yo iba a avisarle al doctor o algo, me tomaba nomás un poco la temperatura y me daba Tylenol y me decía que no lo veía así como que fuera grave. Hasta el momento ahorita pues ya llevo ocho días aislado, no hay respiración, en estos cuartos están totalmente sellados, no hay respiración más que los aires acondicionados. La calefacción, está haciendo mucho frío en el cuarto que estoy, la cama y en el piso por debajo hay mucha saliva de muchas personas que de pronto han estado aquí y han escupido. La verdad yo estoy durmiendo en el piso porque esta cama está mucha saliva por muchas partes, hay mucha mala higiene. Llevo la huelga de hambre hoy completo ocho días, no he tomado agua sino solo dos días, de los ocho días estamos pagando doble enfermedad con el encierro y con el COVID. Quiero que por favor nos liberen, que nos den una oportunidad de poder compartir afuera con nuestras familias porque tenemos aquí muchas personas que también tenemos familia afuera. Quisiera por favor que nos den la oportunidad de estar con ellos. Quisiera por favor que nos den la oportunidad de estar con ellos.